Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos y de todas las más poderlas de bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal y con fundamento los artículos 42, 43 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional del General de Galicia, solicito al Secretario Técnico de esta Comisión, brinden apoyo en términos de lo dispuesto por el artículo 76 del mismo ordenamiento y procedo a tomar asistencia y verifique la declaración del fórmula legal. Como lo solicita el Presidente, procedo a verificar la integración del fórmula legal, para lo cual se nombra la asistencia de la siguiente fórmula. Número 1, Regidora Vocal, Andrea Nayeli León García. Presente. Gracias. Regidora Vocal, Leticia Elizabeth Grajeada del Granillo. En representación. Le informo al Presidente también que a su vez entregó el oficio RLGD número 237-2019, en donde explica el motivo por el cual no puede presentarse la sesión. Regidor Vocal, Ángel Enrique Guzmán Loza. Presente. Gracias, Regidora. Y el Presidente del Ayuntamiento y de esta comisión, el arquitecto Juan Antonio González Muñoz. Presente. Gracias, Presidente. Le informo al Presidente que al momento se encuentran presentes tres integrantes de esta aprobado colegiado. Gracias, Secretario. De tal virtud y de conformidad al ordenado en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara acuerdo legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 46 minutos del día 14 de octubre del año 2019. Se da cuenta del oficio RLGB-237-2019 en donde se especifica la justificación de la regidora, dice que se debe a que la gargadillo, nombrando como su representante al ciudadano José Enrique Díaz Martínez. Muchas gracias. Gracias. Si no tiene inconveniente, lo sometemos a votación. Los que estén a bien, es de favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, señor. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al Secretario Técnico de lectura del orden del día propuesto. Claro que sí, Presidente. Y se propone el siguiente orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de coro un legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número cuatro, lectura y discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con turno a esta comisión de edilicio. Número cinco, asuntos varios. Y número seis, clausura y señalamiento del día y hora de la próxima, señor presidente. Es cuanto, Presidente. Gracias. Se somete a consideración de ustedes, señores y señores regidores, la aprobación del orden del día por lo que la votación económica es pregunto si se aprueba. Sí, señor presidente. Aprobado. En atención al punto tercero que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, hago de su conocimiento que el instrumento se les hizo llegar con anticipación, por ello les consulto si se omite la lectura del mismo, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. De igual manera les pregunto si se aprueba su contenido en lo general y en lo particular, para ello se les pide que quien esté por la afirmativa sirva se manifestar o levantando su mano, para lo cual solicito al secretario técnico en el sentido de los votos de las y los regidores. Tres votos, a favor. Gracias. Aprobado. Para el desahogo del punto cuarto de orden del día que tiene que ver con discusión y en su caso aprobación del dictamen siguiente. 4.1, dictamen de acuerdo municipal derivado del acuerdo legislativo 394, que viene siendo la 47-19. En consecuencia se apertura la discusión en lo general y en lo particular consultando regidoras y regidores si alguien desea hacer uso de la uso. Se declara votar a la discusión y les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen de referencia. Los que estén por la afirmativa sirvanse manifestar o levantando su mano. Instruyendo al secretario técnico para que registre informe a esta comisión en el sentido de los votos. Tenemos tres votos, a favor, presidente. Gracias. Para el desahogo del punto cuarto de orden del día que tiene que ver con asuntos valios les consulto si alguien quisiera hacer uso de la voz solicitando al secretario técnico tomar una nota de las dos de filoes que ha sido ordenado. Tenemos alicidado al regidor Enrique, al deutito y al director y al final presidente. Bueno, este… ¿Quién pidió la voz? Se adelanta. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todos. Únicamente algunos temas que han llegado a la oficina de su servidor ahí en la reunión. También hace unos días y aprovechando el tema de inclusión de personas con discapacidad llegó a la oficina una persona que fue ayer a la oficina de movilidad, el director, donde por su discapacidad física no pudo subir para pedir el tema del sentido y sí le solicitaría al presidente ver la manera entre todos, porque al final es una situación, yo sé que no es un asunto de la dirección, sino es un asunto de todo el ayuntamiento, ver cómo podemos hacer accesible a las personas con discapacidad para que tengan accesibilidad a la oficina de movilidad, ¿no? Sobre todo esa situación, ya igual en lo económico, director, te hago saber los datos de esta persona y que me imagino que varios usuarios han detenido ese tipo de problemas. También de la misma manera, algunos colonos vecinos llegaron ahí a la oficina de su servidor referente a la ruta número 55 que cruza por la escorrea emisión de la Valenciana, Prados del Maguey, Carnia de la Reina 1, 2 y 3, referente a que no terminan su derrotero, director, sería bueno, me dicen que también es una situación que los choferes no van hacia el final por el tema de seguridad, también ya hice lo propio pues con la comisaría y de la misma manera pues nos personalizamos en el punto pues para hacer una ruta de colonos que siente que informo, este referente al tema de seguridad pues que la excelencia está manejando. Y por último, una solicitud que hace también a algunos colonos sobre una ruta de transporte público en el tema de Polines de Tonalán, ya ven que es una colonia donde pues tienen que recorrer a las mototaxis o por temas muy alejados, sobre todo a la gente que no tiene vehículo propio, pues ver la manera de ir gestionando, sé que no es una situación de un oficio la buena voluntad, pero sí, este, si tiene que ir gestionando, sí, claro que sí, en lo económico, si lo permites, presidente, se lo paso a otro. Igual, para reforzarlo, el día de hoy, en el Consejo de Plan, hubo municipios que solicitaron la ampliación de acuerdo al plan que tenemos de transporte público, entonces para que se haga el análisis correspondiente, yo les puse parte de lo que voy a comentar ahorita, pero es importante que se quiten las cosas que estamos detectando, se puede llevar a cabo la ampliación correspondiente en la Junta de Gobierno de Invergüenza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. 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 Gracias a la oficina por medio de un oficio donde el día, la hora y el lugar para estar presentes, al cual te agradezco muchísimo. Y por otro lado, pedirle al director, no sé cómo se pueda realizar esta acción del gobierno en el tema que tenemos muy grave ahorita, que con la epidemia del dengue, que lamentablemente hace tres días tenemos otra defunción, no la tengo comprobada, pero es un tema que está dedicado en tonalá, que me hicieron, me compartieron una familia que falleció a causa del dengue, una persona de sexo masculino. Bueno, el tema de los carros que están abandonados, es una situación que algunos no lo toman como abandonados, pero se ve que sirven, pero no sirven y están en la calle y están acumulando agua y no son pocos, creo que hay varios carros que en ciertos negocios los tienen en la calle y están abandonados, para ver cómo hacerle, ver la posibilidad de que se puedan mover o tenerlos en un lugar que esté techado, porque sí está ocasionando aún más todavía el problema que lo que viene siendo el dengue. Es cuanto, presidente. De acuerdo, para tomarlo en cuenta. Bien, continuamos cruzando la voz al director. Sí, pues nada más exponer brevemente que durante toda la vida los asesinamientos públicos siempre han cobrado una tarifa a veces mayor, una cuota, lo han visto ustedes, de 30 o 50 cosas todo el día, lo que esto arroja, que no es una tarifa justa, puesto que puedes estar 15, 20 minutos, 30 minutos y te vas y tienes que pagar los 30 o los 50 pesos, no hay una tarifa que sea por hora, por lo cual estamos en el Tres de Movilidad, en verdad una propuesta para modificar realmente y crear la condición de tarifas, para que sea una tarifa justa para todos los usuarios y haya un orden en el mismo, cada asesoramiento cobra el dinero que se quiere, entonces desde el momento de la casa estaríamos generando esta propuesta para que pueda ser considerada el camino y así haya mayor orden en el precio de la tarifa de los estacionadores. De acuerdo. Sí. Sí, entonces, ustedes lo que sea, presidente, ya existe acuerdo con el área de determinación para hacer meses previos, pero a menos de que usted nos indique otra cosa, pues ahora sí, o lo que diga los dirigidores también. Bueno, ahora hay que analizarlo para poderlo subir a la brevedad. Sí, está bajando. Lo presentarían aquí. Sí, lo presentarían aquí. De acuerdo. Sí, para adelante. Sí, también. Este, bueno, ahora toca mi intervención comentarles, este, me obliga como parte y como presidente de esta comisión decirles lo que pasó el día de hoy en la mañana en la Junta de Gobierno y el plan, tuvimos una participación en el punto número 13 de la orden del día, en donde ustedes han visto lo que se ha suscitado en los últimos días en el tema de las casetas de cobro en la autopista. Nosotros desde el 1 de octubre empezamos a ver este tema. Tal es así que el día 14 de marzo el diputado local, Daniel Robles de León, presenta un exhorto en el Congreso del Estado, a la SCP solicitando que se analice y forme parte y se involucre activamente al respecto para poder resolver a la brevedad el retiro o la reubicación de estas casetas como debe de ser, tal vez para no vulnerar también el derecho de la concesión internacional. Posteriormente, nosotros el día 19 de marzo hicimos lo propio en el Pleno del Ayuntamiento. Hoy día la diputada Lucila González del Distrito 20 está haciendo lo propio y ha presentado todo está allá en la Gaceta y está nada más por su vida a elevar el exhorto en el Congreso de la Unión y decirles que hoy en la mañana hicimos un exhorto ya metropolitano donde todos los presidentes, los presidentes de la área metropolitana, junto con el gobierno del Estado y la representante de la SEDATO a nivel federal, se aprueba por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisamente para lo mismo, para que se haga un análisis y formen activamente parte de esta solución que tanto nos ha aburrido durante mucho tiempo, pero no solamente hicimos un exhorto deliberadamente para evitar ese problemita, sino que hicimos un análisis a nivel metropolitano auxiliado por la Dirección de Ordenamiento Territorial, la que la estuvo con nosotros, en donde se hace una propuesta legislativa en donde el Código Urbano para el Estado de Jalisco se integren dos clasificaciones, que es la de servicios urbanos a las áreas interurbanas y una clasificación de gestión a servicios urbanos. ¿Qué tiene que ver esto? Que en el fenómeno que nos pasa de 2000 a 2012 con las políticas nacionales de vivienda, se generó una gran dispersión urbana, donde hubo una voracidad inmobiliaria donde se les permitía ir a buscar terreno muy barato, pero donde después no se le daban problemas muy sensibles en materia de infraestructura. Entonces, Tonalano fue exento a esto, como municipios como Tlajomulco, como Zapopan en Corredor Coloclán, que ahora tienen que acudir o a instancias particulares, o están viendo cómo gestionan, se fijan hace poco Zapopan inauguró una luz verde ya, que fue aportada por promotores urbanos que todavía desarrollan en la zona. Nosotros ahorita no tenemos la posibilidad del Corredor Vago, porque está detenido el desarrollo. ¿Qué va a pasar? Dejarnos abandonados. Pero si pasamos esa clasificación de gestión de servicios urbanos, ¿qué estamos haciendo? Propiciar en el Código Urbano que todas esas periferias que se dispersaron y que nosotros también debemos tener la responsabilidad en los nuevos planes de ordenamiento territorial y programas, de cerrar reservas urbanas, no permitir más desarrollo donde no haya servicios, pero sí esos que ya existen, en el caso del Corredor Vago, teniendo esta aplicación o clasificación de gestión de servicios urbanos, podamos, gobierno federal, estatal, municipal e iniciativa privada, empezar a ver estrategias para adoptar de los servicios correspondientes. Y una de esas estrategias es eliminar el teaje. Es como parte de unas tantas. Vendrá el tema del agua, vendrá el tema de las descargas sanitarias, plantas de tratamiento, este transporte. O sea, debe de ser un tema de gestión integral legislativa. Entonces, nosotros acabamos de hacer la propuesta para que desde el INEPLAN, la propuesta de Tomala, se integre en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo que viene siendo los servicios urbanos en áreas intraurbanas y consolidadas y la gestión de servicios urbanos en las periferias. Entonces, yo creo que el haberlo aprobado es un gran logro, porque ya a fin de cuentas está en la mesa, está el exorto, hizo algunas observaciones positivas las representantes de ese dato en materia de las políticas federales, en materia social. Tenemos que reforzar esa solicitud y ese exorto con un buen análisis económico-social de la zona, que es donde va a impactar la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy nos propone el Gobierno del Estado, por conducto de la Jefatura de Gabinete, hacer una cita en los próximos días con el Secretario de Comunicaciones, independientemente de la que vaya a sacar la presidencia de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la Unión, para poder ir, llevar ese paquete y platicar con el Secretario, para que ellos de manera inmediata puedan darnos una solución. ¿Por qué se los digo? Estoy por contestar un oficio que manda la Policía Federal, donde nos pide que intervengamos en el asunto de los vecinos. ¿De qué lado está? El bien común está sobre el particular. Y simplemente la respuesta va a ser en el sentido, que por cierto, la Policía de Comunicaciones, va a ser en el sentido de que a ver, es una responsabilidad federal el evitar ese problema. Y nosotros hemos sido vulnerados en el libre tránsito y hemos sido vulnerados en la autonomía territorial. Entonces, va en ese sentido. Quiero platicarles, creo que se dio un gran paso. Platiqué con todos los presidentes municipales, platiqué con el gobernador del Estado el día viernes. Estuvieron de acuerdo y hoy se somete a la aprobación, se aprobó por una anunidad. Y nos vamos a seguir dando respuesta a los vecinos. Les va a atender en un momento más a los vecinos del corredor del Vado. Y nos vamos a seguir empujando de manera adecuada. Hoy mando un mensaje por mis redes a los vecinos. No es la forma de estar cerrando todo eso. Hemos visto lo que pasó últimamente. No es cuando se movió la caseta hace tiempo que dependía de Capufre. Hoy es una concesión internacional y hoy hay demandas. penales en ese sentido porque nos protege desgraciadamente esa concesión. Entonces hay que tener cuidado socialmente a proteger a los vecinos y nosotros no vamos a probar el paso. Y que quede claro ustedes que forman parte de la Comisión de Desarrollo y Banco y Movilidad de que estamos trabajando para ello y no vamos a descansar. Vamos a estar ahora sí que tocando puertas. Hubo un compromiso del presidente de la República personalmente hacia mí y hacia el secretario de Comunicaciones cuando estuvieron aquí en los parques de maniobra de la línea 3 de que iban a analizar el caso. Ahora le estamos pidiendo que simplemente a la 3 de la semana. Y pues se los quise comentar para que sepan cómo vamos avanzando. Me preocupa que cada día se enardecen más los ánimos y pues los que tengamos contacto con los vecinos explicarles. Es un tema de resolución técnica y pues evitar que vayan a arriesgar su integridad y ya por ahí hubo un incidente con una familia y pues nada más que tener mucho cuidado. Sabemos los que hemos gestionado esto durante años que la empresa tiene opciones pero quien se las debe de solicitar es la Secretaría de Comunicaciones. Ellos de propio mutuo no lo pueden hacer. Entonces estamos empujando con eso y que estén informados. Presidente, señor Tomites, me da gusto el hecho de que se le informe bien pues a la gente cómo está la situación y que verdaderamente el gobierno municipal esté trabajando en pro de la ciudadanía encabezado por el presidente para también despolitizar la situación porque regularmente en este tipo de situaciones algunas personas con intereses mezquinos, personales, tratan de agarrar este tema como que si fuera un trampolín o una situación para lograr temas políticos y que bueno, yo creo que si todos tenemos la misma línea discursiva en ese sentido, pues podemos informar a la gente que verdaderamente se está haciendo algo profesional y algo que sí va a causar un impacto y no con el hecho simbólico de cerrar una caseta, o solamente por hacer una puesta en un movimiento seguro social, pues pueda causar una situación en contra de la ciudadanía. Entonces yo felicito pues la acción que se hace desde el gobierno municipal y para transporte. Muchas gracias. Gracias. Y ahí estamos pendientes. Hoy en la reunión que tengo que decir que parte del mensaje que se mande es ese, ¿no? Estar haciendo las cosas no por querer ir a patear las puertas a caso de Jalisco vamos a aprobar una responsabilidad que no es ni del Estado. ni es del municipio. Por eso estamos refrendando nuestra autonomía, levantando la voz, pero pidiendo al gobierno federal que haga lo propio. Ellos concesionaron un descuido municipal, si es cierto, de la administración 2007-2009 porque luego quiere levantar a la mano para decir que está vulnerando nuestro ámbito territorial y constitucional, pero a fin de cuentas es una responsabilidad. Bueno, una vez agotado el punto quinto, procedo por el desahogo del último punto del orden del día. Para tal efecto se deja pendiente la fecha de la próxima cita, previa convocatoria que se les hará llegar y procediendo a declarar clasurada la presente sesión ordinaria de esta Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, siendo las 3 horas con 4 minutos del día 14 de octubre de 2019. Muchas gracias a todos por su presencia.